Yo y otra persona, llevamos muchos años trabajando en esto y es realmente que nos encanta a esta persona y a mí ensalarnos con personas que no quieren hablar, sino que quieren ser mejores seres humanos. Y ¿sabe qué les tengo que decir? Yo tengo un enorme dolor porque mi sensación es que en este país la célula familiar ya explotó. La célula familiar era el gran sostén de nuestra sociedad. La célula familiar tenía un elemento, vamos a llamarle de contención o de represión para evitar que se rompieran, pero ahora ya explotó, ya la célula familiar no tiene los elementos, ya no nos sirve. Adentro de una casa el hijo no escucha un lenguaje constructivo. Si hablan de política, todos son insultos. No hay nada rescatable. Somos el país número uno en pesimismo. Es algo que yo no puedo comprender. Somos un país absolutamente pesimista y tenemos cosas verdaderamente grandiosas, pero esta situación pesimista, ¿de dónde la saca a nivel de neuronas espejo el niño de su casa? Van los asaltantes a robar con un niño en brazos y roban la casa con el niño en brazos. Y uno piensa, ese niño tiene un inconsciente, ese niño se está dando cuenta de que ahí está pasando algo terrible y en su inconsciente ese niño lleva ya la sensación de delinquir. ¿Por qué? Porque el inconsciente para el inconsciente, lo real, lo simbólico, lo imaginario es lo mismo. Es lo mismo. Mire, el inconsciente en épocas del filósofo Jung era una maravilla porque lo oscuro, la neblina, Londres, las brujas de Marvel. No, ahora el inconsciente pues ilumina todos los pasillos y ya todo es inconsciente. 99% de lo que decimos, lo decimos sin saber. Lo dice nuestro inconsciente, no lo elegimos. Y en esta célula familiar que ya explotó, de repente uno ve a una abuelita despachando la tienda de abarrotes donde venden el narcomenudeo y digo, ya hicieron narcotraficante a la abuelita. Y cuando la mujer en una familia ya se midió a eso, se acabaron las posibilidades de la solución. Tenemos que regresar a las conversaciones sanas, a transmitir el gozo por la vida, a poderle dar a los demás la sensación de que hoy, no el día de mañana, de que hoy hiciste algo que valió la pena. La sensación no del éxito, sino del triunfo personal. Hay emociones equivocadas en el lenguaje de los seres humanos. Y esas emociones equivocadas, yo no tengo tiempo de explicarla, pero nos llevan verdaderamente a procesos frenéticos. Tenemos que recuperar la conversación, la capacidad de plática, lo que los gringos privilegian con el public speaking. Y por eso tienen esta personalidad tan grata como los dos señores que han estado hablando. Y que verdaderamente uno dice, qué gran personalidad, están disfrutando, están gozando. Y uno, no más que gozado, está uno agradeciendo el espacio, el tiempo, lo que ustedes me escucharon. Sobre todo la oportunidad de decir que en esto creo profundamente, que esto se trabaja, señores. Pero no se va a trabajar yendo un día. Hay que atreverse y trabajar 24 horas del día buscando qué, decir algo que valga la pena. Ser muy importante para tu pareja. Tratar de pensar que hay rituales que no podemos perder. Este país ha empobrecido sus rituales y está empobreciendo su lenguaje. Esto para nosotros es un sistema, es un método. Y no vamos a dejarlo de seguir enseñando. Y si alguien nos dice, ¿en qué universidad europea hicieron esto? No, lo hicimos en un lugar aquí en México a través de qué? De entender el comportamiento humano. Porque el comportamiento humano es universal. Como es universal, la palabra, gracias y ojalá les vaya bien.